Enseñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Enseñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Enseñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor. Y con Él a mi lado jamás tropezaré. Enseñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Por eso se me alegran el corazón y el alma. Y mi cuerpo vivirá tranquilo. Porque tú no me abandonarás a la muerte. Ni dejarás que sufra yo la corrupción. Enseñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Enseñanos, Señor, el camino de la vida. Sáciame de gozo en tu presencia. Y de alegría. Aleluya. Y de alegría. Perpetua junto a ti. Enseñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. El camino de la vida. Aleluya. Enseñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya.